Universidad del Fútbol, el camino de tus sueños, inicia aquí. Examen de admisión 11 de marzo, presenta. Bienvenidos a Tu Soccer, el mundo del Pachuca, en su versión cortita para Club Pachuca Tuzos en Facebook. Por supuesto, como siempre, es un gusto que nos acompañe. Tenemos mucha información que presentar. Empezamos esta emisión con el reporte semanal, porque Pachuca se reportó ya en la Universidad del Fútbol el jueves, después de un largo viaje a Costa Rica para visitar a Zapriza en el partido de ida de cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Sin embargo, está ya próxima la jornada 8. Pachuca recibirá a los tiburones rojos de Veracruz y se prepararon de la siguiente manera. Jornada cargada para Pachuca con muchos kilómetros recorridos dentro y fuera de las canchas por sus compromisos locales e internacionales. Esta fue la semana de los Tuzos. Lunes. El plantel hidalguense despertó en Costa Rica luego de haber llegado un día antes en vuelo procedente desde Monterrey. Por la noche reconocieron la cancha del Ricardo Zapriza y al término de la práctica, Óscar Pérez y el Manny García hablaron ante los medios de comunicación. Bueno, sabemos que va a ser un partido bastante difícil, un partido donde, como tú bien lo mencionas, yo creo que Zapriza va a ser su partido. Bueno, nosotros trataremos por nuestros argumentos el buscar un juego dinámico. Obviamente también buscaremos la tenencia de la pelota, el volumen alto de juego yo creo que va a ser importante. Nosotros venimos y estamos enfocados en lo futbolístico, no preocuparnos en lo que tiene que hacer Pachuca en el tema futbolístico. Te digo, nos estemos trabajando y lo estamos haciendo de la mejor manera para el día de mañana sacar una victoria. Y como lo menciono, irnos a casa tranquilos con una muy buena victoria. Martes Los Tuzos se enfrentaron al Zapriza en duelo correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El marcador terminó 0 por 0 y todo se decide para la vuelta en la cancha del Estado Hidalgo. Miércoles Los dirigidos por Diego Alonso dejaron tierras chicas por la mañana para trasladarse en bolo privado a la ciudad de Toluca y después por la vía terrestre a Pachuca, viaje de más de 8 horas por lo cual recibieron descanso el resto del día. Jueves Vuelven los entrenamientos a la Universidad del Fútbol, donde comenzaron a preparar de inmediato el duelo de la jornada 8 ante Veracruz. Después de la sesión, Estefan Medina habló sobre el ocupado itinerario que están teniendo los Tuzos. Hemos tenido una semana de alta exigencia y hoy ya tenemos la oportunidad de estar más recuperados para el día sábado afrontar un gran equipo que va a venir a sacarnos el resultado, entonces yo creo que debemos estar demasiado concentrados para asumir que va a ser lo más importante en la Liga y bueno, ya después pensaremos en la CONCACAF el día martes. Óscar Murillo también habló ante la prensa y se refirió a la rotación que está teniendo el plantel y el duelo ante los jarrochos. Pues sabemos pues que son partidos muy seguidos y es fundamental pues que algunos jugadores tengan descanso porque no estamos jugando todo por el todo y el profe pues ellos, el cuerpo técnico deciden pues en qué partido pues colocan los jugadores, en cuál le dan descanso, igual lo fundamental es que todos estemos muy bien para todos los partidos que tengamos, poder dar lo mejor y poder ganar. Sabemos pues que es un equipo pues que necesita también los puntos, necesita ganar pues para alejarse pues de zona del descenso, nosotros tenemos que ganar para estar en la parte de arriba, esperemos puede hacer un lindo partido y poder ganar. Viernes, Diego Alonso trabaja táctica fija y elige al once que enfrentará a los ciburones en la cancha del Hidalgo. Solamente el estratega Tuzo sabe el planteamiento que utilizará para seguir haciéndole frente a la Liga y a la CONCACAF. Después del martes, tras haberse enfrentado a Zapriza de Costa Rica, viajaron el día miércoles y ya el jueves se presentaron a la Universidad del Fútbol. Hay que esperar para saber si Diego Alonso tendrá un equipo alternativo para la jornada ocho porque el martes también hay un quita en el Estadio Hidalgo, será el partido de vuelta en esta instancia de cuartos de final ante Zapriza. Y bueno, pues cambiamos de tema porque el licenciado Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca, dio una conferencia al Grupo Reforma. ¿Qué sucedió? A continuación se lo presentamos. Son tiempos complicados donde las relaciones internacionales nos invitan a confiar en nuestro país. Ese es el mensaje que presentó Jesús Martínez en el foro Hablemos de Fútbol del Grupo Reforma, donde demostró cómo se apoya en el Grupo Pachuca al talento mexicano basado en el fútbol. Tenemos que tener siempre autocrítica en nuestras empresas, en nuestros negocios, siempre tratar de mejorar y tener esa autocrítica. Yo amo este negocio, yo amo a la industria del fútbol, yo amo a mi país. Y para poder crecer en la industria tiene que haber competencia. Quiero agradecerle a don Carlos que confió en mí, que apoyó en nuestra empresa, que apoyó en el grupo y que me sigue apoyando muchísimo y que es un gran maestro para mí. La campaña Apuesta por México afirma el compromiso del Grupo Pachuca y sus elementos por hacer de nuestro país una nación más competitiva. ¿Cómo vamos a seguir apostando por México este año? Y nosotros vamos a apostar este año para seguir invirtiendo. Y viene el Salón de la Fama de los Tuzos, viene el restaurante matrico más impactante que puede haber en un equipo de fútbol. Y también vamos a ser la primera universidad virtual del deporte del mundo. Con todas las carreras que tenemos ahorita en la universidad del fútbol, vamos a empezar con tres o cuatro para posteriormente abrir. Y viene un proyecto impresionante de la universidad virtual. Esta es la manera de seguir apostando por México. El Grupo Pachuca sigue apostando por México. En más de 20 años de trabajo con el fútbol, nunca ha faltado la creación de fuentes de empleo de manera directa, infraestructura social con beneficio a la sociedad y un incansable apoyo por el talento mexicano. De esta manera, el licenciado Jesús Martínez Patiño comparte con otras instituciones más de la mística pachuca de este grupo en el que lleva al mando más de 20 años. Así que bueno, pues vaya manera de compartir la mística y la pasión por un equipo de fútbol y un grupo que engloba muchas, muchas cosas, no únicamente el ámbito deportivo. Y bueno, pues vamos a ver ahora lo más destacado en redes sociales. Esto fue en la semana. Las mejores redes sociales del fútbol mexicano son las de los Tuzos del Pachuca. Te invitamos a comprobarlo en las cuentas oficiales. Club Pachuca Tuzos en Facebook y Arroba Tuzos en Twitter. Esta semana lo más destacado fueron primeramente dos festejos que cayeron el 20 de febrero. El Día Internacional del Gato y cómo olvidar a aquel felino que se metió a la cancha del Hidalgo en pleno partido. Y también fue el Día del Camarógrafo. Por eso reconocimos a todos aquellos que cuentan historias detrás de una cámara y muy en especial a los que integran el equipo de Tuzoker. Por supuesto, también fue la semana del regreso a la Liga de Campeones de CONCACAF y mucha afición de los Tuzos hizo el viaje hasta Costa Rica para acompañar a su equipo. Estuvieron desde la llegada al aeropuerto, antes de partir al estadio Ricardo Zapriza para la ida de los cuartos de final y por supuesto antes, durante y después del partido que terminó 0-0 pero que se definirá en la casa de los Tuzos. Finalmente, la cuenta oficial del Zapriza nos estuvo tuiteando, lo que dio como resultado esta amigable conversación. Para tener acceso a este y mucho más contenido, solo tienes que darle like a la página Club Pachuca Tuzos en Facebook o seguir a la cuenta ArrobaTuzos en Twitter. Y no olvides utilizar el hashtag El Único en mi corazón. Y a toda la gente que está siempre en contacto con nosotros, con un like, con un follow, muchísimas gracias por sus comentarios, como siempre mil mil gracias. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana, esto es tu Zocca del Mundo del Pachuca y no olvides siempre usar el hashtag El Único en mi corazón o te juro que te amo esto a través de ArrobaTuzos en Twitter. Mi Twitter, ArrobaValleFabi, hasta la próxima semana. Aquí comienzan tus sueños. Universidad del Fútbol presentó ArrobaTuzos en Twitter, ArrobaValleFabi, hasta la próxima semana.